Música Cuando Ricardo Gallardo Cartona se enteró, seguramente atinó a decir, eso sí calienta. Y es que ya se supo que el alcalde capitalino Javier Nada Palacios se paró en los doninos gallardistas para ganar adeptos, algo que hasta el momento no tiene explicación entre las huestes del diputado federal. El alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Gilberto Hernández Villafuerte, no supo. ¿Quién sabe? Lo cierto es que Nada ahí estuvo la tarde del viernes, justo cuando se le necesitaba por esos lares, ya que la manifestación a favor de Giovanni López estaba saliendo de control. Fue muy raro que Nada no diera instrucciones a su mando policíaco, Edgar Jiménez Arcadia, y que éste tampoco moviera ni a uno de sus policías para atender el conflicto, en lo que llegaban los estatales, como dejando que los heridos y los muertitos, que por fortuna no hubo, quedaran en un solo lado. Con varios aspirantes abiertos a la competencia electoral del año que viene, el que no quiere quedarse atrás es el presidente municipal de Ciudad Valles, Adrián Esper Cárdenas, de quien se afirma está listo para pedir una prematura licencia al cargo. El empresario quiere desde ahora pavimentar una hipotética candidatura a gobernador del Estado, ya que en la posición que se encuentra es muy difícil que salte de Ciudad Valles a tan importante escalón político, sobre todo porque hay otros tiradores que le ven ventaja y son más correosos que él. El caso es que se supo que desde mediados de marzo tenían preparado el documento para pedir permiso al cabildo en una sesión extraordinaria para atender asuntos más importantes que gobernar al municipio huasteco, pero no contaba con la llegada del COVID-19. Con la reactivación gradual y vuelta a la normalidad, han retomado el plan y en las próximas semanas podría hacer el anuncio, así como tocar la puerta en Morena, el partido al que le echa ojitos, ya que las candidaturas ciudadanas no son nada atractivas y sí inequitativas para cualquiera, aún para él, con todos sus millones. El ojecimiento debió ser muy atractivo para que el Teniente Coronel José Luis Urbán Ocampo dejara el mando de la Policía Estatal de Seguridad Pública en Sonora para venir a dirigir a la siempre difícil Policía Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, donde ya había estado. Según la despedida que le dieron en la entidad que gobierna la priista Claudia Pavlovich Arellano, sus resultados fueron muy buenos, pero tomó la decisión por motivos personales de dejar el cargo que le fue conferido en agosto del año pasado. En este caso parece que estos motivos personales tienen que ver con el gallardismo y quizá una velita prendida a que ya saben quién, llegue a ser gobernador y lo ponga donde siempre ha querido estar, al frente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Sobre todo porque una vez más el ECB, ni la estela de crímenes, ni el desastroso operativo en la manifestación del viernes pasado, hacen que el actual mando Jaime Pineda Arteaga sea removido como si tuviera algún pacto con el diablo.